Todo pasa en 24 horas. 14 maulinos forman parte del Team Chile que participa en los recién inaugurados Juegos para Panamericanos. Deportistas de la zona que intervendrán en 11 disciplinas, las que se podrán ver a través de TVN. El Centro Cultural de Constitución tiene programadas un par de actividades para este fin de semana, mañana a partir de las 21 horas en la Plaza de Armas habrá un espectáculo de flamenco y el domingo, en ese mismo lugar, a las 5 de la tarde, se presentará la obra de Teatro Infantil Favor Concedido. Ya se afinan detalles para la cuarta versión de la Navidad de los Niños, que será el Alameda Valentín Letelier de Linares, evento gratuito que está programado para el domingo 10 de diciembre. Todo pasa en 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!